La ministra de Educación brindó un discurso paralelo a la realidad de Nicaragua ante el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Miriam Raudez, ministra de Educación, dijo que en el país se han implementado protocolos de prevención en las escuelas desde que el coronavirus fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Dichas declaraciones fueron desmentidas por Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial, quien afirma que ese es un discurso de otro país, ya que la realidad de Nicaragua es otra. Bueno, eso no lo podemos constatar porque eso es falso totalmente. Ellos no han hecho nada. Nunca hicieron lo que hicieron los demás países, que a partir de marzo ya se tenían que haber hecho medidas para prevenir lo de la pandemia. En Nicaragua, hasta el día de hoy, ellos hablan cosas superficiales, que yo no sé cómo es que la ministra habla así, como que fuera la verdad más grande del mundo, como que sí se ha estado haciendo eso. Y totalmente nosotros desconocemos, porque todos los países centroamericanos suspendieron las clases, y si es cierto que aquí hay clases por línea, pero para los colegios privados, los que tienen capacidad para ese método, pero en los colegios públicos no existe, no existe. ¿Y cómo la ministra puede estar hablando de eso? Si todos sabemos en Nicaragua que eso no es cierto. Bueno, nosotros siempre hemos exhortado al gobierno a que suspendan las clases presenciales. Si esto se hubiera hecho en marzo, nosotros ya estaríamos saliendo a como lo están haciendo los demás países centroamericanos. La Unidad Sindical Magisterial reporta hasta el momento 30 maestros fallecidos por padecimientos asociados al COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.